Luego de la inspección realizada por una comisión de la S. Moreno y Clavijo a la construcción del hospital del municipio de Crabonorte, este fin de mes se abrirán las puertas del centro asistencial del primer piso. Hicimos una visita de seguimiento, hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo a la obra de funcionamiento del hospital, del nuevo hospital San José de Crabonorte. Esta obra lleva a una evolución bien importante. El día jueves estuve en ese municipio revisando esta obra y con gran satisfacción puedo decir a la comunidad araucana y en especial al municipio de Crabonorte que el hospital lo vamos a colocar en marcha y en funcionamiento a finales de este mes de junio. Entonces no solamente evolucionamos en la parte de infraestructura, también hicimos una dotación de mueblería. Si lo vemos en las fotos quedó bien bonito, la verdad, la parte de instantería y muebles que se requerían, se instalaron ya, ya se instalaron los aires acondicionados, ya se instalaron el letrero de ingreso al hospital. Entonces son pequeñas cosas que hacen grande el hospital. El director de la S, Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que también se gestionó la dotación de equipos para el hospital de Crabonorte. Viene también el proyecto de dotación de equipamiento tecnológico que viene también al lado, que venimos gestionando y con el favor de Dios vamos a pasarnos a fin de este mes a esas nuevas instalaciones y que el señor gobernador ha estado muy pendiente en que esta obra evolucione. La verdad ha sido un apoyo fundamental el doctor Facundo en este proceso de ese hospital. Y pues es un compromiso, Carlos, y esta obra, recordemos que viene desde el gobierno pasado de él y le tocó llegar y retomar y entre los dos, en acompañamiento de la unidad de salud, hicimos el seguimiento y ya hoy podemos decir la tenemos de un pelo al momento de entregar esta obra. El funcionario explicó que áreas entrarían a funcionar en el nuevo hospital de Crabonorte a finales del mes de junio. El área de urgencias completo, el área de imaginología, el área de laboratorio clínico, el área de recibimiento de muestras, el área de farmacia, el área de yesos, el área de reanimación, todo lo que lleva el área de urgencias, todo se va a entregar. Entonces, esta es la etapa que se había contratado, se va a entregar en la totalidad esta etapa contractual. Desde el mes de enero, que tomó posesión como director de la S Moreno y Clavijo, le hizo seguimiento a este contrato. Bueno, yo pues llegué en enero, hicimos el seguimiento pertinente, él manifiesta muchos inconvenientes, pero pues gracias a Dios ya hoy podemos decir que se hizo un seguimiento y que el contratista ya está cumpliendo para entregar esta obra a la comunidad araucana. A finales del mes de junio, el primer piso del hospital del municipio Crabonorte entrará en funcionamiento.